Las cruchas Si te das cuenta, en la parte de abajo hay una crucha. Las cruchas lo que hacen es, uno alimenta las cruchas y los desechos de las cruchas pasan a este pequeño estanque. Que puede ser mejor, peor, lo que tú quieras. Y lo que separa es la parte sólida de los desechos de los peces. Luego parte y llega a esta parte inferior donde está un biofilter donde hay unas bacterias, una especie como de camisas. Y las bacterias transforman el amoníaco, que se produce el desecho de los peces, que es contaminante para los peces. Si los peces se quedaron en esa agua sucia, morirían. Ese nitrógeno como amoníaco se transforma en este estanque, el nitrito primero y el nitrato después. Entonces, a través de una bomba, esa agua con nitrato, rica en nitrato, viene y se entra en este sistema hidropólico que es de raíz flotante. ¿Ves? Y las plantas toman esta agua, la utilizan como nutriente, utilizan el nitrógeno y otros macro y microelementos que tienen esta solución, limpian el agua. Y después, finalmente, vuelve este estanque, el agua y esa agua ya limpia, bueno limpia, con un bajo contenido en nitrato, con muy poco contenido en nitritos y muy bajo contenido en amoníaco, vuelve nuevamente a los peces cerrando el circuito. Entonces, como los peces son animales muy sensibles, nosotros no podemos aplicar pesticidas, porque cualquier problema que tengamos podemos causar la muerte de los peces. Por lo tanto, estamos obligados a usar prácticas que sean lo más acordes con el medio ambiente. De hecho, el invernante, si te das cuenta, tiene una malla antiáfido, entonces, si no tenemos áfido, obtenemos una serie de enfermedades relacionadas con los áfidos. Además, este cultivo es bien, nosotros cosechamos hojas, entonces, como vamos sacando hojas rápidamente, cualquier problema que tenemos, eliminamos la planta rápidamente, o vamos haciendo un renove, la planta va creciendo muy rápido debido a esta solución que le aporta el pez. No usamos fertilizantes, porque los fertilizantes le aportan los desechos de los peces. El aporte aquí es la alimentación de los peces. Entonces, ahora estamos buscando un proyecto donde vamos a tratar de que parte de lo que se produce en el sistema hidropónico se destina a la alimentación de peces, ya sea para el cultivo de otros microorganismos o animales que alimentan los peces, o si escogimos peces que también coman plantas, por ejemplo, como el pejerrey, poder, parte de la producción, dársela al pejerrey para cerrar el ciclo. De tal manera que esta unidad puede ser escalable. Como te decía, en el norte tenemos un proyecto de una nave comercial de 26 metros por 6 metros de ancho, que es una nave construida como lo construye cualquier agricultor de esa zona, en donde en vez de tener el suelo, el suelo es de muy mala calidad, lo tenemos sobre este sistema de raíz flotante y ese colegio, que es el Liceo Agrícola de Ovalle, produce lechugas y ahora tiene peces. Entonces, con ese sistema hidropónico han podido comercializar lechugas. Como en esa zona de Ovalle, no sé si ustedes saben, se está construyendo un casino, se está construyendo un hospital, hay varios hoteles, pues la gente viene al colegio, se lleva las lechugas, se las compran. Una lechuga cuesta aproximadamente, hidropónica, puede costar entre un 20 y 30% más que una lechuga normal. Estoy hablando de que quizás una lechuga pequeña, de unos 100 gramos, puede costar 800 pesos. Y al colegio le pagan alrededor de entre 300 y 400 pesos, lo que significa que el precio que tú pagas como consumidor, la mitad queda en la agricultura. Es un negocio súper rentable, como tú sabes, los intermediarios, cuando venden conchenchos a pie de campo, pues el agricultor recibe una muy pequeña parte de lo que finalmente va a consumir. Entonces está todo ese tema de poder hacer que la gente que consume un producto que es de muy buena calidad, con un recuento microbiológico bajísimo, porque tenemos un laboratorio de microbiología. La idea es también utilizar hortalizas que son atractivas. Si ustedes dan cuenta, aquí son acelgas, son acelgas de neumbradura amarilla, una acelga de neumbradura roja, tenemos aquí lechugas de neumbrondo, tenemos ahí otro tipo de lechugas que también son de alto valor comercial. Este cultivo está aquí solamente para que vengan los agricultores y lo miren, y sepan que el sistema funciona. Gracias. 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 Gracias.